Hola, soy Bianca Castro Serius, soy Che Repostera, soy orgullosamente de Baja California y llevo más de 23 años cocinando. El día de hoy vengo a mostrar la gastronomía de Mexicali, así que quédate conmigo y disfruten un poco de lo que les voy a mostrar. Bueno, las primeras comunidades chinas que se formó aquí en Mexicali básicamente llega mediante cruceros que venían de China, venían en barco, venían principalmente a suministrar una necesidad que había en el Valle Imperial. A ellos se les suma el crecimiento que traía naturalmente Estados Unidos con la búsqueda del oro en la zona de California y en lo que es la Baja California y se hace una creación pues de la necesidad de un suministro de mano de obra para la instalación de los primeros canales de riego y también de lo que viene siendo un paso de vías férreas de Estados Unidos aquí a través de la región. A principios del siglo XX se fusionaron en el proceso de nacimiento de la ciudad tres culturas, la cultura mexicana, norteamericana y la china. Y la comunidad china formó parte del proceso de nacimiento de la Bahía Géricola. Instalaron sus comercios, sus viviendas, sus asociaciones en un área del centro histórico que nombraron la chinesca y dentro de la chinesca desarrollaron una serie de comercios que fueron el motor de desarrollo de los primeros años de la ciudad. En 1923 se originó un incendio exponiendo a una comunidad de chinos que vivían en los sótanos de la chinesca, en el centro de la ciudad, donde habitaban dos o tres pisos debajo de la tierra. En esta ciudad subterránea ninguna persona que no fuera china podría acceder a ella. Ahí se contaba con iglesias, escuelas, panteones, casinos y cuenta la leyenda que habían túneles que comunicaban a México con Estados Unidos. En esa zona de los 1920 más o menos se hace una canción en específico, La Rosa de Mexicali, en un piano que por ahí en la familia estuvo donado por mi bisabuelo a este bar imperial, se compró este piano. Y Jack B. Tenney, que es un productor de música en Estados Unidos, él fue quien le compuso una canción a una mujer de nombre Rosa. A ella le compusieron esta canción que se quedó como icónica en la ciudad de Mexicali, La Rosa de Mexicali. Hace cinco o seis años se empezó con la remodelación y el nuevo proyecto de rescatar la chinesca en el centro de la ciudad, donde cambiaron pisos, decoración, volvieron a pavimentar e invitaron a artistas de Mexicali de algunas regiones de Baja California para hacer arte urbano. Entre las remodelaciones se encontraba el cine curto, donde fue el cine más importante en su época y ya estaba en ruina. Se pudo recuperar pisos, lámparas, paredes para recrear un lugar familiar en el corazón de Mexicali. Los restaurantes de comida china fueron muy tradicionales desde los principios del siglo. Primero los chinos migrantes llegaron con semillas y sembraban hortalizas y verduras chinas a la orilla de los canales. Después, en la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, se instalaron muchos cabarets norteamericanos en la Ciudad Mexicali y esos cabarets ofrecían comida china dentro de sus restaurantes. La comida china mexicalense, la tradicional americanizada, digamos, de lo cantonés que se pudo traer de los primeros pobladores, obviamente es una fusión muy importante entre los sabores mexicanos, americanos, que son para el paladar de la región muy atractivos. Puedo decir que de mi abuelo, de lo que me acuerdo de las comidas de él, él tenía aproximadamente una comida fácil para cada día del año que hacía diferente y son comidas muy variadas que con algunos ingredientes, el mismo producto, digamos que sea carne, pollo o una ave, puedes modificar mucho lo que es el sabor y gracias a ello tenía mi abuelo en su creación más de 300 comidas en el año fácil, en el año 2018-2019. Se nos ocurre la idea de volver a incursionar en el tema de gastronomía y abrir un sitio que se llama Imperial Garden aquí en Mexicali. En esta propiedad existía una casa que es de la familia Hernández Maitorena, don Mario Hernández Maitorena, una persona muy conocida aquí en la comunidad por sus aportaciones a la comunidad. Nos fue importante en rendirle cierto tributo a esa casa y a esa familia de poder dar en su fachada principal en lo que es la calle Francisco y Madero unos elementos importantes en la arquitectura en ambos lados, en las ventanas, en el segundo piso que se asemejaban mucho a lo que viene siendo la casa. Uno de los elementos principales en que no debe faltar en la comida china es precisamente la elaboración de los platillos pero con un toque y un sabor importante que viene siendo la mano de obra calificada y para nosotros es 100% necesario todos los chefs sean totalmente chinos. Eso es algo que caracteriza mucho a nuestra comunidad china, aquí en Mexicali hay más de 300 restaurantes chinos y si ven gran parte de ellos tienen en su elaboración la implementación de mano de obra totalmente calificada para hacer este tipo de platillos. Para entender la relevancia de la comunidad china en la ciudad es importante mencionar una serie de datos por ejemplo que a mediados de 1910 en el año 1915 la prensa oficial de la época estimaba que el 75 por ciento de la población de Mexicali era de origen chino por eso sus tradiciones y su gastronomía forma parte de la identidad mexicana. A mediados de 1940 un restaurante muy famoso en Mexicali, el restaurant 19, empezó a implementar una serie de platillos en paquete, es decir las comidas corridas con diferentes numeraciones donde se combinaban diferentes platillos de comida china, los comensales podían asistir con sus familias a los restaurantes y podían degustar diferentes sabores en una sola exhibición de la comida. Un atractivo gastronómico muy diferente, un atractivo que conlleva no sólo la comida y los sabores de la tradición china y cantonesa de nuestra comunidad china pero también un diseño importante en lo que es la infraestructura, los espacios y eso hace que la experiencia culinaria que tenemos en nuestra región vaya subiendo de categoría, vaya subiendo de nivel y que podamos ofrecer al turismo no sólo nacional, internacional una experiencia única en lo que viene siendo la gastronomía china de México. La creación de los productos que nosotros vendemos en nuestra región de toda la cocina y la gastronomía china de nuestra región es algo diferente a lo que es en China. Cuando llega cada uno de los cocineros aquí a nuestra región se tienen que ir adaptando poco a poco a estos productos que también son mexicalenses, ahí es por eso que existe la fusión de los productos porque algo muy importante que sí manejamos en la cocina china es que todas las verduras tienen que ser básicamente del día, no tenemos refrigeración de verduras porque los productos tienen que ser bastante frescos. En Mexicali se come comida china desde que nacemos, está en nuestra mente, en nuestro ADN de cada habitante. Tanto que el mexicalense o el cachanilla si sale de viaje o se va a vivir a otra ciudad siempre pide comida china, comida auténtica de Mexicali. La historia de Mexicali es una historia llena de grandeza y llena de masias. Hoy por hoy la comida china mexicalense es una comida única y auténtica que solamente se puede degustar y saborear aquí en la ciudad. Y ojalá disfruten de cada uno de los platillos en conjunto, la gastronomía, el lugar y todo lo que ofrecemos para que nuestros comensales vengan y disfruten de Mexicali, no solo de su comida pero también de las tradiciones que tenemos para ofrecerles.